La vida a mi no me quiere Soy sol que brilla en el cielo, el cielo me pertenece No más que por culpa tuya el cielo mío se me oscurece Caramba, pero ay caramba, ay que caramba es la vida Nos juegan como muñecos, pero ay que padre es la vida Si estoy dormido de sueño y en mis sueños te deseo Despierto y me encuentro lejos porque no vienes cuando yo quiero Yo quiero vivir mi vida, ni siquiera mientras me dura Amando y siempre cantando aún en medio de la amargura Caramba, pero ay caramba, ay que caramba es la vida Nos juegan como muñecos, pero ay que padre es la vida Si yo no tuviera vida, si mira tú no tuvieras Que triste sería la vida, que nuestras vidas ni vida fueran Yo soy como las tornudas, que trae su colcha de acero Al tiempo le doy su tiempo, que ruede el mundo, no más lo veo Caramba, pero ay caramba, ay que caramba es la vida Los juegan como muñecos, pero ay que padre es la vida Ay! 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 pera